Sintéticos o informativos. Entonces, una posible manera de clasificar los diferentes puntos de vista sobre las matemáticas es si se inclinan, por ejemplo, las matemáticas como analíticas o bien como sintéticas. Bien, hay diferentes maneras de responder a esta posibilidad. Aquí he puesto una tabla de doble entrada. Entonces, aquí ponemos analíticos o sintéticos y depende de la experiencia y no depende de la experiencia. Entonces, parece que está claro que los analíticos no es posible un analítico que dependa de la experiencia. Por eso está tachado de color negro. Parece que los sintéticos, lo natural, es pensar que los informativos, como los metales se dilatan, no sé, que los relacionantes comen, no sé, lo que coman, habrá que verlo, depende de la experiencia y la posterioren. En cambio, los analíticos está claro que no dependen de la experiencia y son a priori. Entonces, este sí parece muy claro, este sí también parece muy claro y tachar esta posibilidad también parece muy clara. La cuestión problemática es si puede existir conocimiento sintético, es decir, informativo sobre el mundo, que nos diga cosas interesantes, nuevas, importantes sobre el mundo y que al mismo tiempo su verdad no dependa de la experiencia, que no sea a priori y no sea a posteriori. Este interrogante se puede responder de varias maneras. Se puede negar su posibilidad, que sería esta de aquí. Entonces, simplemente o hay sintéticos a posteriori y analíticos a priori, o bien se puede aceptar la posibilidad de que existan las proposiciones sintéticas a priori, es decir, que nos informan del mundo y que al mismo tiempo su verdad no puede ser rechazada por la experiencia que negamos del mundo. Bien, esta posibilidad se ha contemplado en matemáticas bastante. Entonces, ahora voy a centrarme un poco en esta posibilidad de aquí. La posibilidad de los sintéticos, es decir, afirmaciones informativas sobre el mundo y que a su vez su verdad no dependa del mundo. Bien, entonces las posibilidades son estas tres que acabo de comentar ahora. Se puede decir que las afirmaciones matemáticas son juicios sintéticos, informativos que no dependen de la experiencia, son a priori y no a posteriori. Esta es una posibilidad que de este interrogante. La otra es que las afirmaciones matemáticas son juicios analíticos, que no dependen de la experiencia. Y la otra es que las afirmaciones matemáticas son juicios sintéticos, informativos, que sí dependen de la experiencia, son a posteriori y no a priori. Esto sería más o menos la postura empirista, esta última. Esta sería la logicista, por ejemplo. Y esta sería la platónica, la primera. Entonces vamos a comentar un poco, vamos a centrar un poco en la primera de todas. De todas formas, antes de continuar, quiero decir que yo estoy hablando de la distinción analítico-sintético, pero hay que tener en cuenta que no es muy clara la diferencia entre analítico y sintético. Lo más problemático es si se puede aplicar esta clasificación a un solo juicio o hay que aplicarlo a una teoría completa, por ejemplo. O sea, si son las proposiciones las que son analíticas o sintéticas o es toda la teoría la que lo es en conjunto. Lo que quiero que quede ya perfectamente claro es que es una distinción muy problemática. Primero, la diferencia entre analítico y sintético no es nada evidente que sea tan clara. Aprovechando que el público básicamente es femenino, por ejemplo, si yo digo los maridos son aburridos, ¿sería analítico o sintético? Los maridos son aburridos, ¿sería analítico o sintético? Antes de contestar, ¿el despliegue del concepto de marido implica aburrido o es algo a posteriori que se comproba después? Bueno, ahí ya ven ustedes que el tema puede ser bastante complicado, decir si es analítico o es sintético. Luego la cuestión es si esta distinción tiene sentido para una sola afirmación o será para toda una teoría globalmente, la que sea, o sea, la matemática en la que se pueden clasificar globalmente como analíticas o sintéticas. Y luego las cuestiones más problemáticas sería, el tema más problemático es esta posibilidad de si existen estos juicios informativos que nos informan sobre el mundo, que ya no son a priori. Este sería el punto más problemático. Y luego hay otra cuestión que parece, yo dado como muy evidente, que los analíticos no dependen de la experiencia y últimamente también se ha puesto en cuestión que afirmaciones como que los solteros son no casados sea tan evidente que no dependen de la experiencia, a lo mejor también dependen de la experiencia. Es decir, que todo esto son temas muy abiertos y según como nos posicionemos, pues aparecen diferentes puntos de vista. El segundo bloque tiene que ver con la pregunta ¿Cómo enseñar mejor las matemáticas? Esta pregunta da origen al área de didáctica en las matemáticas. Entonces hay una distinción que lo que sería didáctica en las matemáticas como ciencia, o sea que es un grupo de investigadores que se preocupa para hacer esta ciencia que se llama didáctica en las matemáticas y un gran grupo que es lo que se llama matemática educativa que se preocupa para mejorar la enseñanza. Y ya centrándome en el grupo que se preocupa por la didáctica en las matemáticas como ciencia, empezamos a ver un poco la reflexión sobre qué tipo de ciencia puede ser la didáctica en las matemáticas si es una ciencia social y tiene unas características como la sociología o la antropología tiene que tener las mismas características que las matemáticas o las ciencias naturales. Discutimos si es una ciencia positivista o una ciencia interpretativa y vimos diferentes maneras de entender la didáctica en las matemáticas como ciencia. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo enseñar mejor las matemáticas? Esto ha llevado a que se haya generado una nueva área de conocimiento una nueva área de investigación que ya no es las matemáticas sino que es la didáctica de las matemáticas que su objetivo ha sido precisamente esta pregunta ¿cómo enseñar mejor las matemáticas? Y la cuestión es que ha aparecido rápidamente la pregunta de qué tipo de ciencia es la didáctica en las matemáticas si es una ciencia formal como las matemáticas o es una ciencia social que no tiene o que es muy diferente que las matemáticas al menos esto en España administrativamente está resuelto es decir, la didáctica en las matemáticas es una ciencia social y las matemáticas no lo son no sé aquí cuál es la situación pero en España está resuelto administrativamente pero la cuestión es que no está muy claro qué tipo de ciencia es la didáctica de las matemáticas es un tema que se discute y hay bastantes opiniones pero en todo caso cuando se habla de la didáctica de las matemáticas podemos plantearnos de manera restringida como una ciencia llamada didáctica de las matemáticas que se preocupa para conocer los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y para mejorarlos o bien, muchas veces la didáctica de las matemáticas se entiende como un término más general que engloba a todas las personas interesadas en la educación matemática normalmente nos encontramos que es un término un poco ambiguo y yo soy partidario de utilizar el término educación matemática o matemática educativa que se utiliza también mucho en Sudamérica en el sentido de todo este colectivo que está interesado por la mejora de la enseñanza y entonces aquí ha aparecido dentro del área de la didáctica de las matemáticas hay una polémica sobre si nos tenemos que inclinar a lo que se llama el modelo de explicación buscar fenómenos didácticos buscar las causas que producen estos fenómenos, etc. y entrar en una dinámica parecida de tipo positivista parecida a ciertas ciencias naturales de causa-efecto, por decirlo de alguna manera o bien nos tenemos que inclinar más hacia los modelos de las ciencias del espíritu que se dice que son las ciencias donde los objetos son sujetos pues como pueden ser las ciencias como la sociología la psicología, etc. y entonces nos tenemos que inclinar más por la comprensión por el modelo de comprensión y no tanto por el modelo de explicación bueno, se opte por una o se puede optar por las dos porque hay ejemplos de programas de investigación en didáctica de las matemáticas que optan por uno y que optan por otro pero la cuestión es que también cuando uno reflexiona sobre la epistemología de las ciencias sociales esto tampoco está desligado de todas unas cuestiones de epistemología general que es este cuadro que está un poco...